Hola chicos, espero que estén bien, que estén guardaditos en su casa Los 5 Top Rides en el Parque Animal Kingdom Hoy vamos a estar hablando de uno de mis parques favoritos Lamentablemente no es el parque favorito de Gastón, no entiendo por qué Animal Kingdom Vamos a ver si Gastón nos dice por qué no le gusta Animal Kingdom ¿Por qué no te gusta Animal Kingdom? Bueno, la única parte que me gusta de Animal Kingdom es Dinoland, el resto de las partes del parque es simplemente aburrido Completamente aburrido Porque a mí siempre me han gustado los animales Aquí en Puerto Rico no hay ningún lugar que se aproxime a lo que es todo el proyecto que Animal Kingdom tiene Con el cuido y la conservación de los animales Para mí me encanta y lamentablemente no puedo disfrutar del parque porque siempre terminamos peleándonos No importa que lo ponga al principio de nuestro viaje o al final de nuestro viaje O mediodía o como quiera acomodarlo No puedo acomodarlo porque a Gastón lo único que le gustan son los rai, 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 rai Obviamente cuando vamos a Animal Kingdom le tengo que dar prioridad a todo lo que es el área de Dinoland Que es prácticamente los rai que le gustan a él Nosotros no somos fans de Avatar Sí, tuvimos la oportunidad en Yourself Opening de ir y estar en hacer el rai Navi River No hicimos el otro porque el otro es 3D Y es hora de esperar Y a Gastón no le gustan lo que son los rai de 3D Entonces, vamos a... A la lista Finalmente, después de cuatro minutos Ahora, nuestra top 5 Nuestra top 5 Vamos a empezar con la número 5 Y empezamos con Gastón Gastón Bien Nosotros siempre empezamos con tu Así que es mejor empezar conmigo Ok Número 5 es Lion King Show El show de festival de Lion King Lion King Y ahora tu eres número 5 Mi número 5 es el show de Finding Nemo Es un show bien colorido Tiene la música de la película Es bastante entretenido Y es un must do Al igual que el show del festival de Lion King Mi número 4 Es el... Es mi turno Oh, sí ¿Cuál es tu número 4, Gastón? Nemo Show El show de Nemo Yo pensé que tu número 5 era de Nemo El mío es Finding Nemo El show El tuyo es el número 4 Para mí el número 4 es el show de... The Lion King El festival de Lion King Excelente show Si les gusta la película La original La primera Les va a encantar el show Y sobre todo la parte que más me gusta son los acrobatas Los monos que... I don't know what kind of monkeys are those Pero los que se pasan brincando de un lado para otro Esa es la parte favorita Número 3 Número 3 Para ti Mi ray número 3 Es el Triceratops Pin Que es... Prácticamente lo mismo que Dumbo Y lo mismo que los Magic Carpets de Aladino El Triceratops Pin Es prácticamente lo mismo Lo único que... Pues... Estás montado en un... ¿Cómo se llama? Un dinosaurio En Triceratops En Triceratops Y está dando vueltas Ok... Yeah, I said number 4 was Nemo for me And now for my number 3 The Safari The Safari Yeah El Kilimanjaro Safari En el area de Africa Para mí El número... ¿Cuál vamos? 2 Number 2 Para mí el número 2 Este ride es súper divertido Es scary, pero es súper divertido Eh... Es el... Prime... Prime... Primeval... Real? No sé si lo que decían Primeval Whorl Whatever... Whatever it's called Eh... Me encanta Me encanta la bajada Me encanta que va de espadas El estómago se te sube hasta acá arriba Pero es súper divertido Number 2 para mí es el Triceratops Spin Now, like I said Um... The only part of Animal Kingdom That I like Is Dinoland That's all I like And now for number 1 For you Pero... Antes de llegar al número 1 Quiero hacer la aclaración De que... Otra de las cosas que... Y la razón por la que le gusta El area de... Dinoland Ha gastado Es porque aparte de tener los rights Que son específicamente para... The games Para niños Es el area de los games O sea, tú puedes... Eh... Dependiendo de la cantidad de dinero que tú... Pagues Te dan unos tickets Y puedes participar en unos juegos Obviamente... Eh... Si ganas en esos juegos Pues te dan... You got a prize I only have like 2 of them, right? You gave... One time you won and you gave the prize to me So... Yeah... I have like... In my plush toy collection I have like a... Like 2 or... I think, right? Si... Si... Es bastante entretenido Obviamente estás jugando con personas extrañas A menos que tengas una familia grande Este... Pero... Es bastante entretenido Y esa es una de las razones también por la cual a él le gusta Si tienes un niño gamer Esta parte le va a encantar No es arcade Sino que son más juegos como de carnaval Yeah, basicamente Esa... Esa parte Eso por eso es que le gusta también Si... También en esa área está el Dino Bash También está el Dino Bash There's one about a mammoth Where you... You get a ball You get a ball Basically You get only one ball I think, right? One ball And then basically You just... Your mammoths aren't in like a race The... The number corresponding to your mammoth Is in a race To get to another... I think it's a hippo Not a mammoth I don't remember A hippo or mammoth To get to another mammoth A mammoth or hippo That's a girl one It's a girl one I think it's a hippo Anyway So you just take the ball Roll it And basically What it is It's just like a race Basically So like there's like Three holes One that makes your mammoth or hippo Go slow Uh... The... The second one a medium And then the... The first one is Very... Very... Very fast Not really that fast But... I don't think I've won in that game Before How long ago? I don't remember No, I don't think I have Anyway, back to number one for... So, esa es la razón por la cual le gusta estar en el área de Dynadol Por los juegos de carnaval Ok, now you're number one Y... My... Número uno Y es un ride que... Todo el mundo tiene que hacer Y si lo haces por la mañana Es... Muchisimo mejor porque... Hay mayor actividad de los animales Está en el área de África I'm gonna give her a drumroll Y es el... Climanyaro Safari Uh-huh That's my... Favorite... Mi número uno de Animal Kingdom Me encantan los animales Me encanta observar los animales El último viaje que nosotros hicimos... Eh... Que hicimos este ride Las... Eh... Jirafas... Estaban moviéndose de un lado a otro Tuvimos la oportunidad de ver bien de cerca Este... Las jirafas Y ahora mi número uno Drumroll please The Primeval Whirl Oh my god, that's super fun Lamentablemente... I know That ride... The last time... The last time I did it... It was close Yeah, we had the popcorn bucket And like... Some of the popcorn just spilled on the ride Not a lot, but just like... A few popcorn... A few of them... Just spilled onto the cart And I almost nearly passed out in that ride You just spin around, spin it You spin... You're turning around And at the same time you're moving Yeah, but that... That ride is closed, right? That ride is closed Lamentablemente that ride... Este... Tengo entendido que ahora va a ser por temporadas Entonces la última vez que nosotros fuimos Que fue para la temporada de agosto Estaba cerrado Now for our worst ride... Both of us have the same one... And now it's time to reveal a drum roll, please Three... Worst... Ride... We're gonna say it both at the same time in... Three... Two... One... Dinosaur... There's a lot of people who love this ride But oh my god, for me it was double torture I know... My ears almost exploded And I... Totalmente oscura Shaky... 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 So, si padeces de la espalda... Si padeces del corazón... Si estás embarazada... No hagas este ride... Porque te da unos jamaqueones... But there's a warning... There's a warning... Si, obviamente... Como todos los rides... If you have like heart problems or something... You could die... Todos los rides tienen warnings... En la entrada... Para que la gente pues tenga conocimiento... De que... Y tome la decisión... Si quiere o no quiere hacer... El ride... En base a sus condiciones... Eh... De salud... Yeah, and there's a description... Of my worst ride... There's... Almost died... Slash... Almost had a heart attack... Slash... Almost passed out... Seriously, that's true... Ok, and there's our favorite rides... I got freaked out... And I nearly pooped my pants... During that... Not really... Not really... I didn't actually... Are you willing to do it again? No, I'm not gonna do it again... No... Well, there's a lot of rides... But wait... Hold on... Actually, I didn't poop my pants... I was just gonna near pee my pants... A little bit... I didn't pee my pants... Just like I was close to... Yeah... That ride is just the worst... In Animal Kingdom history... There's a lot of rides... Or Disney history... There's a lot of rides... Of Animal Kingdom... That we haven't been able to do... Because, again... There's a lot of rides... To the people who love the park... And we've never been in that park... One day... One day... That's... Always happens... Something... That doesn't allow us to be in the park... And we have to go to another park... Yeah... Like Epcot... Like Epcot... Or something else... So... Lamentablemente... We didn't have to ride... Like... The trails of animals... No hemos hecho... Expedition Everest... No hemos hecho... Cali Rivers... Cali Rivers... Cali Rivers creo que también estaba cerrado... For Refurbish... Pero hay muchas experiencias que todavía no hemos logrado hacer... Esperemos que más adelante... Que Gastón tenga una buena actitud... Y podamos hacerlas... So... Aquí están nuestros... 5 Top Rides... Experiencias y... Shows... De Animal Kingdom... And for last... And for last... And for last... In our last video... Of our... Top 5 Top Rides... Will be Hollywood Studios... Exacto... So... Nuevamente... Si te gustó este... Eh... Video... Nos ayudas con... Like... Si... Quieres... Eh... Saber más... De nuestras experiencias... Y nuestros viajes... A Disney... Y a los parques... Eh... Suscribete al canal... Dale a la campanita para que... So... You can stay... So... You can know... Every time... When... Both of us... Or her... Upload a video... And you can be the first... Uh... First one to be there... Comment and like... Basically... Subscribe to Gastón channel... Also... Help me reach 300 subscribers... Before the end of the year... Uh... 281... Eh... Just 19 subscribers... To get to 300... Hopefully... I can reach 300... Hopefully... Ok... Y si no mencionamos tu rates favoritos... O si tienes algo... Tu top 5 de rates favoritos... Como siempre... Te invitamos a hacer... Comentarios... En la parte de abajo de los comentarios... Hit that... Like... And... We'll see you all next time... Bye... Bye...